En marcas, la verdad, ando un poco fuera de tono, pero la competencia la disfrutamos mucho. Las personas que asistieron disfrutaron bastante la competencia. Esta es muy simbólica para mí porque es un homenaje al señor Rolando Siller. Y, pues, digo, ya en paz descansa, pero lo seguimos apreciando. Aquí están sus hijos y se siente muy bonito el ambiente en este tipo de competencias. O sea, digo, yo antes era campeón nacional, fui campeón nacional 10 años seguidos y representando dignamente a Coahuila y a México. Pero ahora, pues, ya son otras etapas. Y ahorita, pues, logramos tener el primer lugar de ballet y disco, pero sí pienso retomar el camino del deporte y la disciplina.